Televiario Radio, informa. El PAN era una propuesta alternativa de la reforma al Poder Judicial, mediante la cual buscará que todo el sistema de procuración de justicia sea mejor para el país, anunció su líder nacional Marco Cortés. Que el Estado ponga jueces y magistrados. Por ello es que haremos una propuesta alternativa que sí permita que en su conjunto todo el sistema de procuración de justicia sea mejor para México. Ayer, cientos de estudiantes se plantaron cinco horas frente al Palacio Legislativo de San Lázaro contra la reforma judicial. Juárez y sus aliados lograron hacerse de las llaves estatales para ratificar las reformas constitucionales que apruebe el oficialismo en el Congreso de la Unión, lo cual le da a Claudia Sheinbaum un respaldo legislativo que no se veía hace 36 años desde el sexenio de Miguel de la Madrid. El obradorismo tiene mayoría simple o calificada a 25 congresos estatales, mientras que la oposición aliancista se quedó con solo cinco cámaras locales. La Junta General Ejecutiva del INE aprobó notificar al PRD que tras el cierre del proceso electoral federal, donde no consiguió al menos el 3% de la votación, se procederá a declarar su extinción definitiva. En México, 858.692 personas fallecerán para finales de 2024, siendo las enfermedades del corazón, tumores malignos y la diabetes las principales causas, además de neumonía e influenza. Eso de acuerdo con las estadísticas incluidas en el sexto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de Claudia Sheinbaum proyecta destinar poco más de 1.314 millones de pesos en estudios para optimizar la construcción de carreteras el próximo año. Se incluye la modernización de las carreteras Monterrey-Monclova y las que van a Saltillo, Nuevo Laredo y el Libramiento Noroeste. Miguel Ángel Riquelmex, gobernador de Coahuila y senador del PRI, fue hospitalizado para ser sometido a un proceso médico y una revisión general. De forma sorpresiva, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, adelantó las fiestas de Navidad en su país para el primero de octubre, como agradecimiento a la ciudadanía a poco más de un mes en que se legalizara su victoria en las elecciones presidenciales. No precisó si las fiestas de Navidad estarían acompañadas con las vacaciones de fin de año y las prestaciones que los trabajos se acostumbran dar en esas fechas. En Monterrey La Ley de Ingresos 2024, entregada ayer con 10 meses de retraso por el Consejero Jurídico de Gobierno Estatal, Ulises Carlin, solicita facultades para que el Estado se endeude por casi 13 mil millones de pesos para financiar sus proyectos de obra pública y para que varios organismos descentralizados concreten esquemas de refinanciamiento. El documento plantea que esas operaciones se realicen entre este y el próximo año, lo que de acuerdo a los especialistas sería una petición normal si el aval se hubiera dado en diciembre pasado. Convocar a los diputados y al Consejo Nuevo León para efectivamente poder ahora ya platicar respecto a este tema de ingreso y se había desechado, o sea, era la controversia 5-2024 y creo que era el único tema que teníamos respecto al presupuesto en la Suprema Corte. Formalmente no tenemos ahorita nada. Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en diferentes zonas del área metropolitana provocaron diversos encharcamientos e inundaciones, generando afectaciones para los automovilistas y transeúntes. Anoche, cuerpos de auxilio de Juárez rescataron automovilistas que fueron atrapados por las fuertes corrientes, entre ellos una conductora varada en la corriente que se formó en el cruce de las avenidas Reynosa y las Torres. El cuestionado Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Casco de San Pedro, que desató protestas de vecinos y regidores hace casi dos meses, no necesitará ser revocado por el alcalde electo Mauricio Fernández Garza, pues no ha entrado en vigor. Este plan, que busca aumentar la densidad y las alturas de edificios en el centro histórico, está en un estatus de parálisis, pues el gobierno del estado omitió su difusión. Al reconocer que hay estudiantes que enfrentan crisis de ansiedad, estrés y hasta pensamiento de atentar contra su vida, la Secretaría de Educación Estatal anunció la creación de un instituto que trata dichas problemáticas para evitar algún tipo de incidente en las aulas. El número de trabajadores que tienen acceso a un seguro de gastos médicos mayores o seguro de vida representa un incremento del 65.6% en los últimos cinco años en Nuevo León, así lo revela un análisis de Coparmex. Tras conmocionar a la sociedad regiomontana, Diego Santoy, conocido por el homicidio de los hermanos Peñacos en 2006, culminó sus estudios de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales y se graduó como abogado desde el interior del Cerezo de Cadereyta. Con diversas heridas resultaron dos hombres, padre e hijo, después de que fueron atacados a balazos cuando se desplazaban en una camioneta en Allende. Horas más tarde, un hombre murió y uno quedó lesionado en un ataque a balazos en una vivienda en la colonia Unidad Modelo en Monterrey. Tal vez sepa menos mal una pelea con la bolsa llena que una sin recursos. Esto lo considera Víctor Martínez en su columna El Pulso. Léala hoy en la página 11 de nuestro periódico Milenio en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con 23 grados. Para la tarde se prevén 30 como temperatura máxima y para la noche tendremos 25 grados. Será un día nublado con chubasco y tormenta eléctrica. La batalla por el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol comienza este martes a las 7 de la tarde en el Estadio Alfredo Jarfelú con el primer juego de la Serie del Rey de los Sultanes de Monterrey contra los Diablos Rojos del México. El colombiano Julio Terán está anunciado como pitcher abridor por los Fantasmas Grises frente al tijuanense José Luis Bravo del Conjunto Escarlata. Guillermo Ochoa es nuevo jugador del ABC Fútbol SAD en la Primera División del Fútbol de Portugal. El guardameta mexicano fue presentado por el club portugués a través de sus redes sociales como nuevo refuerzo mostrando un video con varias de sus mejores atajadas. En el fútbol internacional Luis Suárez, el máximo goleador histórico de la selección uruguaya anunció que jugará su último partido con la Celeste este viernes ante Paraguay en Montevideo por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial del dos mil veintiséis. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com. En Deportes, Marco Navarro. Hasta aquí César Recio Informativo, que te han gustado un excelente día. Hasta aquí, Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.